Si un avión se estrella entre México y Estados Unidos, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? En México. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde los entierran vivos. Ok, gracias. Hola, yo soy Andrés Zúñiga. Y yo soy Chinchillas. Y una vez más salimos a las calles de Tijuana. Para hacerle otra pregunta capciosa a las personas. A ver, si un avión se estrella entre México y Estados Unidos, ¿dónde entierras a los sobrevivientes? ¿En el panteón? ¿Seguro? Si un avión se estrella entre México y Estados Unidos, ¿en dónde crees tú que entierren a los sobrevivientes? Yo digo que en el otro lado. ¿Por qué crees tú? No sé, yo digo que en el otro lado porque pues ya ve cómo están con el racismo y esas madres. Pues en México, ¿no? ¿Por qué crees, güey? Pues aquí, pues, ¿entierran a los divas? ¡Córtale, córtale, mi chau! ¡Córtale! Bueno, ok, pero se estrelló entre México y Estados Unidos, güey, ¿no? Ah, ok, ¿no se estrelló en Estados Unidos ni acá? Ah, pues valieron madre, ¿no? Ok, ok. Un avión se estrelló entre México y Estados Unidos. En la pura línea, güey. ¿En dónde crees que enterraron a los sobrevivientes? Pues yo sé que... No sé que entierran, pero sí sé que clavan acá. Bueno, este ya fue al bur, pero ok. A los sobrevivientes está cabrón si los entierran, güey, porque imagínate, vivos. Pásate a la pinche camarón. Bueno, él... Bueno, brother, pues entonces, ¿qué onda? ¿En dónde entierran a los sobrevivientes? Pues los sobrevivientes no se entierran, güey. Y nos encontramos con Dafne. A ver, Dafne, si se estrella un avión entre México y Estados Unidos, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? Sí, si son sobrevivientes, ¿cómo los van a enterrar? Creo que es muy obvio que sí. Muy bien, oye, sí supiste rapidísimo. Si un avión se estrella entre México y Estados Unidos, ¿en dónde crees tú que van a enterrar a los sobrevivientes? En el panteón, ¿no? ¡Qué bruto, poca, licero! ¿En cuál panteón? Nada, es cierto. No los van a enterrar porque son sobrevivientes. ¡Ella me troleo! Es un accidente. No sé si había sobrevivientes o no. ¿Cómo? O sea, no sé si todos, cuando se estrellan, no sé si todos se llegan a morir. ¡Que alguien me explique! Si un avión se estrella, va así, y se estrella, entre México y Estados Unidos, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? Si hay accidente, no creo que haya sobrevivientes. Bueno, puede ser razonable la pregunta, pero a ver, va una vez más. Si choca, ya, chocó, entre México y Estados Unidos, entra la división, ¿no? ¿Dónde enterrarían a los sobrevivientes? No hay sobrevivientes. Bueno, yo creo que no hay sobrevivientes. No los enterrarían porque no hay sobrevivientes. ¿Y si hubiera sobrevivientes, dónde los enterrarían? Estarían vivos. ¡Ay, muy bien, Henry! ¿Ves que no era difícil? Yo la bestia, eso sí estaba difícil, ¿eh? No, 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 se me viene a la mente. ¿Y tú qué dices, Ana? Tampoco. ¡Oiganme, óiganme! Va de nuez, porque a lo mejor está muy confusa, ¿va? Imaginen que un avión va volando y antes de cruzar a Estados Unidos, en la mera línea, se explota. ¿En dónde creen ustedes que entierren a los sobrevivientes? Digamos que en México. ¿Por qué crees que en México? Nada más porque lo digo. ¡O sea, perdón! Ana, ¿tú qué dices? En Estados Unidos. ¿Por qué? No sé, me gusta Estados Unidos. ¿Tú dices que en México los que no traigan visa? Ajá, sí. Debo comprender que a ti te gusta enterrar a los sobrevivientes en México y a ti te gusta enterrar a los sobrevivientes en Estados Unidos, ¿verdad? Así es, yo creo. Ok, pero ¿no crees que está medio complicado enterrar a los vivos? Nada más los amarras y les pones cloroformo y ya todo va. ¡Me amarran como puerco! Entonces, yo creo que ya podemos llegar a la respuesta. ¿En dónde crees que entierran a los sobrevivientes? Pues, dependiendo ya cuando mueran. Si un avión se estrella entre México y Estados Unidos, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? Entre México y Estados Unidos. ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? En la frontera. ¿Por qué? Porque están entre el medio, ¿no? México y Estados Unidos. Es de parte de México, ¿no? Pero igual en la frontera, pero de esta parte. Pero ¿dónde entierran a los sobrevivientes? Bueno, yo soy mexicano, si son mexicanos en México, ¿no? ¡Ah, huevo! Entonces, ustedes se entierran a los sobrevivientes. ¡Ay! Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido muchísimo como nosotros. Compartan este video, denle like, síganos en todas nuestras redes sociales. También sigan a Badabun en todas sus redes sociales. Y esto fue todo por hoy. ¡Woo! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días.